Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de cosas que no sabías. En esta ocasión conoceremos 5 consejos para que lo vuelvas loco en la cama. Acompáñame. Número 1. Prepara un poco de fruta afrodisiaca para tu momento especial. Así podrás jugar con esta fruta al momento de estar con tu pareja, recorriendo todo su cuerpo con la fruta y dejando que las cosas vayan fluyendo. Número 2. Usa lencería provocativa, que le motive el deseo de estar contigo cada vez más. Ver a la pareja en lencería es una fantasía sexual que muchos hombres quisieran, pero que pocos se atreven a decirlo por vergüenza. Así que sorpréndelo y aviva la pasión en la intimidad. Número 3. Vuélvete una chica mala. De vez en cuando es bueno cambiarle la rutina, darle vuelta al chip. Muéstrate una mujer empoderada y atrevida, vuélvelo loco y esto a tu pareja le encantará. Aquí es bueno que te atrevas a dejar a la mujer ocupada en las labores del hogar y te transformes en una diosa de la cama, que es capaz de someter a su pareja con el arte de la seducción. Número 4. Investiga posiciones sexuales nuevas. Con estas podrás experimentar con tu pareja. Salgan de lo tradicional y deja que el ritmo los acompañe. Procura tener música pasional y algunas velas encendidas al interior de la habitación, que hagan un ambiente idóneo para que sea una noche inolvidable y que él quiera repetir cada vez más contigo. Número 5. Usa algún perfume rico que ayude a que tu pareja se motive al momento de estar juntitos. Un olor rico y agradable es especial y al momento de intimar, ya que aquí depende que tu pareja quiera estar cada vez más cerca de ti. Haz lo tuyo, sedúcelo. Logra que tu olor no piense en nadie más, que sólo la idea de pensarte lo lleve a querer estar cada vez más cerca de ti. Y bien amiga, si tú quieres volver loco a tu pareja, sigue estos 5 prácticos consejos que el día de hoy te traigo en Cosas que no sabías. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula.